¿Y sabes por qué está pijadísimo esto? Que estúpido ese man. ¿Sabes por qué está tan pijado? Porque el daño que le hacemos al maje es solo a distancia. Mira, tenés que tocar los símbolos que miras en la... Que miras en las vitrinas esas. Y para cubrirte el fuego, atrás de estos pilares. Detrás del pilar, man. Buena, 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 loco. Falta otro altar. Hay que apretar... Las mierdas esas que ves allá en la vitrina, allá arriba. Ahí están alineados, ya disparale, disparale el jefe. Por eso te dije que estamos comiendo mierda. Porque es más ese buffet con esa mierda clase. Literalmente somos la clase más... Los tres más mierda para venir a esta misión, ¿va? Y salió un élite, más de tres, cuidado. Aquí tengo a uno. Venite, venite, Raúl. Por acá, brother, por acá. Mira que... ¡Ay, boss! Buena, loco. ¡Sí, va! No estabas en el alcance del banner, vos. Ocupamos... Los símbolos. Tenés que apretar los símbolos. Bueno. Este es el último. Los que te aparecen ahí en el... Ahí arriba, no miras los símbolos gigantes. Cubrite, man. Cubre el maje que se harta 40 botiquines. Mirá, ven los símbolos, va. Entonces vas a ver los símbolos en las mesitas estas, verdes. Tienes que apretar los símbolos que coincidan, man. Ya he conseguido, ya. Está muñeca la criatura. Si aquí tengo uno, el escudo tengo Uy, man, apretaste el equivocado Cúbrete, cúbrete Los que están en la mesa, fíjate en el símbolo Si quieres, mat... Ajá, cuando la cruz... Apretarla, apretarla Va, ahora sí, espérale Son grandes, Raúl, son grandes y no morí, brother Ya casi, joder, el último ya, ¿o? Son dos imágenes Andá, cubriste, es un pilar ahorita, ya más iba a tirar el fuego No tardan en tirarlo Sí, pero cubriste, cubriste A un pilar Falta otra ahí, Hugo Sí, y el escudo aquí lo tengo Apretá la mano Con esas demores, tío de puta Buena, loco, fuck Y con la jeans, hermano Buenísima Puta, o sea, yo me meto aquí Para que me ayuden A que vos subas de nivel Y más bien vos Vos me estás ayudando a mí A que vos cerotes suban de nivel, hermano Carreando, man Es más Es más el que seguro lleva no sé cuánto El hijo de perra de la comida, loco Espérate Siente, amájame Eso es de mi puta Siente, amájame Gracias por ver el video. 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 Dale pues, che que loco.